Muy bien, esto está igual, no sé por acá como lo resalta, va, más a la roja, vamos a ver como estamos, casi todas vacías, salvo esta que avanzó algo, ah, esta es que avanzaron, lo que pasa es que no me lo dice. Ah, este es repetir la primera tres veces, bueno, lo de repetir sí que no lo voy a grabar, eso es tedioso, derrota enemigos durante invisibilidad, ah, vale, eso lo puedo hacer, no quiero cambiar de personaje, la verdad, así que lo que voy a hacer es a esta chica, a mi equipo, no me da para mejorarlo, pues nada, entonces sí, voy a tener que cambiar de personaje temporalmente. Buf, pero esto lo tengo con muy poco nivel, espero que la sala no se ajuste, perfecto, bueno, podré con ello, matar a diez enemigos durante invisibilidad. Tengo dosis. ... Oh, ¿pero qué? Más inseguridad, por favor. Un poco duro. Vamos a ver cuánto me contó. Cuatro de diez. 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 ¿Qué? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Buah, que se puede tirar abajo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Correcto! ¡Hasta luego! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde voy ahora? ¡Ahí hay curas! ¡Noooo! Vaya ¡Vaya! Vaya Vaya, vaya Al menos el salto ¿Dónde estaba? Plataformas de asalto 31 está yo no Vale, no sé cuál completa, pero una la completé, así que me han dado una que no me mejora nada. Bueno, de atributos está mejor. Venga, va. De atributos está mucho mejor. Vale, el otro modo se nota. No. 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 hostia ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Pero de ahora no quedan curas. ¿Cómo demonios? Voy a pasar a este. Uff. Venga ya. Venga ya. Venga ya. Madre mía. Pedido de reacción. Venga ya. ¡Gracias! 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 Ah, vale, genial, ahora se igual ¡Pues... bueno, tengo que tirar REST! ¡Dale! 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 ¿A la tercera palabra en su modo... ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Cómo costó esto, la virja! Bien, bien, bien. Me ha gustado. ¡Ay! Vale. Y me imagino que le quedará un quinto, ¿no? Correcto. ¡Suscríbete! ¡No! 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 Joder Ya estoy medio muerto Eh... no hay cuerdas aquí Vaaaale No... No, no hay cuerdas ¿Qué es eso? Oh... No hay cuerdas 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 No hay cuerdas